Muchachos, están a solo minutos de empezar el ensayo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué sorpresas nos tienen? Bueno, placer saludar a toda mi gente de Escándalo TV. Gracias por la invitación, gracias por permitirnos llevar nuestro mensaje musical a toda la gente, a la comunidad latina. Bueno, mira, vamos a llegar a una nave extraterrestre, con unos marcianos. No, mentira, mentira. ¡Ay, guau! No, no, mira, vamos a hacer un show basado en nuestro éxito Niña Bonita. Una canción que nos ha abierto muchas puertas a nivel mundial, que ha llegado a muchos corazones y muchas féminas. Ha servido para que muchos caballeros consigan novia también y se pueda dedicar. Y es una canción que, bueno, estamos preparando un performance bastante nuevo, fresco, juvenil. Así que esperemos que les guste muchísimo, nos lo hicimos con mucho cariño para todos ustedes. ¿Ya saben qué se van a poner? ¿Qué? ¿Mucho bling bling? No, nosotros no usamos mucho bling bling. No, no, nosotros somos más normales. Nos vestimos más como vestiríamos Iron Mall, algo así. Este, no sé, de repente no vamos a ser los mejores vestidos, pero tampoco los peores. Ayer dijiste que viniste a buscar novia. Yo no he dicho eso, yo no he dicho, aprovecho la oportunidad que sí, bueno, ese se puede. Bueno, Nacho vino a buscar novia, yo sé que sí, pero yo quiero saber cómo deben ser. Mira, romántica, mujeres emprendedoras, no estoy muy pendiente del físico, sino más bien de lo que lleven por dentro, sus sentimientos, su pasión. Que sean chicas que, bueno, que sean entendedoras, que puedan saber que mi negocio es un negocio que es fuerte, que tengo que estar viajando mucho. Y que lo que me importa a mí es dar calidad en vez de cantidad. Bueno, pero ¿quieres que se parezca más a Ninel Conde o a Jennifer López? Guau, yo creo que si metemos a las dos en un mismo envase y sale una sola chica nueva, yo creo que sería perfecto.